de la Facultad de Inglaterra y Ciencias Hídricas de la Universidad de Santa Fe, en el centro del país. Bueno, para contarles un poco, ya que no hemos tocado el tema, la humedad de suelo es una variable de estado clave en el ciclo hidrológico, ya que incluye en los procesos dominantes la redistribución del agua, esto es, escorrentía, infiltración, percolación. Bueno, además esta variable juega un rol vital en el funcionamiento de los cultivos y una parte muy importante en la determinación de los rendimientos, en el funcionamiento de los ecosistemas y la determinación de los rendimientos de los cultivos. Por eso la cuantificación de esta variable es crucial para aplicaciones hidrológicas, meteorológicas, agronómicas, climatológicas. Esto nos permite realizar predicción ante desastres naturales, como en nuestro caso son inundaciones, sequías, también la sequía relacionada con los incendios. ¿No se escucha nada? Bueno, como les decía, la humedad de suelo es la cuantificación de esta variable es crucial para aplicaciones hidrológicas, meteorológicas, agronómicas y climatológicas y permite realizar predicciones ante catástrofes naturales como inundación y sequía, y la sequía relacionadas a los eventos como por ejemplo incendios. Pero aquí se presenta un problema que el monitoreo regional y periódico de esta variable es difícil de lograr mediante mediciones in situ, como decía hoy en otra presentación, ya que las mediciones in situ es un proceso complejo y costoso. Recuerden que cada mención in situ requiere de equipo, ese equipo hay que mantenerlo y además se necesita luego realizar el análisis de cada una de las estaciones para ver si realmente están obteniendo la variable de acuerdo a un rango establecido. Bueno, para estos tipos de análisis a escala regional, la teledetección es una herramienta muy adecuada para la obtención de la humedad del suelo a escala regional y global. Además, investigaciones previas han demostrado el potencial de las microondas activas y pasivas para el monitoreo de esta variable en los primeros centímetros del suelo. Es uno de los ejemplos, como les decía, la misión SMAP de la agencia espacial estadounidense que combina las tecnologías de microondas activas y pasivas en banda L y con el objetivo de mapear la humedad del suelo en todo el mundo con un tiempo de revisita de dos o tres días. Particularmente, a este satélite le dejó de funcionar el radar y solo en estos momentos provee mapas de humedad con una resolución espacial de 36 kilómetros. Bueno, si bien esta misión provee mapas de humedad con un muy buen periodo de revisita que son de dos a tres días, la resolución espacial limita la aplicabilidad de los datos a una escala menor de la escala de la cuenca, es decir, no lo podemos aplicar a escala menor de la cuenca. Por otro lado, los sensores activos presentan una muy buena resolución espacial pero la humedad de suelo estimada con estos no tiene la precisión que tienen los sensores pasivos. Es por esto que la tendencia hoy en día es la fusión de estas dos tecnologías para lograr un producto de humedad de suelo que tiene una alta resolución espacial y una muy buena precisión. Bueno, para hacer esta fusión, una de las técnicas que se necesita es el reescalado de las imágenes. Nosotros en este trabajo, que forma parte de mi tesis, titulada Fusión de Imágenes, se necesita realizar el escalado de las imágenes SMAP. Entonces, el objetivo de este trabajo es implementar una metodología para reducir el tamaño del píxel de las imágenes SMAP mediante técnicas de fusión de imagen. Para esto, la clave del redimensionamiento es introducir variabilidad espacial a los mapas de humedad. Y se propone utilizar la relación entre la variabilidad espacial de la precipitación y la humedad de suelo. Bueno, para esto, como se titula, se propone el método de transformada ondita y el método de PCA. No me voy a detener mucho en la teoría de transformada ondita y de PCA, simplemente les voy a comentar que con transformada ondita uno realiza la descomposición mediante la transformada ondita discreta, que básicamente es un filtro pasa abajo y un pasa alto, que se aplica a las filas y a las columnas de las imágenes. Una vez que la imagen se encuentra descompuesta, se realiza la fusión de los coeficientes, es decir, se descompone hasta un nivel o una escala similar a la imagen de mayor resolución o resolución gruesa. Luego se realiza un mancheo, es decir, se convierte a la misma dimensión de píxeles y la misma proyección. Y luego se fusionan los coeficientes. Para realizar, por último, la transformada ondita discreta inversa, obteniendo de esta manera el mapa fusionado. Por otro lado, el método de componentes principales lo que plantea es descomponer una imagen mediante un vector, mediante vectores y componentes principales. Este procedimiento hay que realizarlo a ambas imágenes, la resolución espacial gruesa y la resolución espacial fina. Y una vez que tenemos las dos matrices de autovectores y componentes, estos se fusionan, es decir, se mantienen los autovectores de la imagen de la resolución espacial gruesa y se fusionan los componentes principales de ambas imágenes. Luego se realiza la reconstrucción mediante el mismo método y se obtiene el mapa fusionado. Esas serían las dos metodologías a grandes rasgos. Bueno, este trabajo, como les decía, se realiza en el área de estudio de este trabajo. Es en Argentina, específicamente en la región denominada Región Pampiana. Esta ocupa cinco provincias. Nosotros trabajamos en la provincia de Córdoba. Esta región es muy importante en Argentina, ya que es una de las regiones más productivas. Bueno, y específicamente es en la localidad de Montegüey. El conjunto de datos utilizados comprende mediciones in situ de humedad de suelo y precipitación y a su vez mapas de humedad de suelo y precipitación. El periodo analizado es entre abril de 2015 y mayo de 2016. Inicialmente son 27 fechas. Cada fecha se obtiene una imagen de precipitación y una imagen de humedad de suelo. Bueno, como les comentaba, Montegüey se ubica al sudeste de la provincia de Córdoba. Aquí, CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, tiene su QRSAI, que se va a utilizar para SOCOM y a su vez se utiliza como QRSAI de SMAP. Con círculos se pueden ver. En donde se toman datos in situ de temperatura y humedad de suelo. Esta es una red distribuida. Y, por otro lado, utilizamos los datos de precipitación in situ provistos por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Se puede ver, son tres estaciones. Bueno, por otro lado, los mapas de humedad y precipitación. Los de humedad son, como les comentaba, de SMAP. Y los de precipitación, perdón, utilizamos también mapas provistos por la Universidad de Princeton que son obtenidos con el modelo BIM, o sea, el modelo de capacidad de infiltración variable. Estos tienen una resolución intermedia de 25 kilómetros. Luego, utilizamos mapas de precipitación del programa GPM, que es un programa en conjunto de la Misión Espacial Japonesa y la NASA. Estos mapas tienen una frecuencia de dos o tres horas y el producto utilizado brinda estimaciones de precipitación acumulada en siete días. Bueno, primero, antes de realizar la fusión, nosotros tuvimos que analizar la bondad de la estimación por parte del GPM. Esto lo hacemos en forma puntual con las estaciones de EGDA, que son las estaciones distribuidas en la provincia de Córdoba, y hacemos primero un análisis temporal para ver cómo es la aproximación y el comportamiento de la precipitación en situ o en campo. Bueno, podemos ver que se presenta un error, que GPM sobreestima la precipitación, pero tiene una muy buena correlación. Otra comprobación que se hizo, se analizó la variabilidad espacial en cuanto a SMAP a la izquierda y GPM, 36 kilómetros, resolución espacial, 10 kilómetros, resolución espacial, y se calcularon las métricas, la correlación y la similaridad estructural. Esto se utilizó para seleccionar las fechas en donde se encontraba una correlación y una similaridad estructural por encima de un rango. Bien, luego se aplicaron ambos métodos a las fechas seleccionadas y se comprobó puntualmente contra los datos del campo de CONAE. Como se puede observar, el error de PSA obtenido puntualmente mejora en contraste con los datos de SMAP. Es decir, en forma puntual, al aplicar la reducción de escala utilizando SMAP y precipitación de GPM, en forma puntual, la humedad, el error de la humedad entre CONAE y los datos de los mapas a 10 kilómetros es menor. Luego, se calcularon los mapas y se realiza un contraste con los mapas provistos por BIC, de la Universidad de Princeton, y aquí podemos observar cómo es la variabilidad espacial entre los mapas generados, con PSA y Gondita, o Weblets, y los mapas obtenidos con el modelo. Aquí se puede observar para dos fechas, 11 de abril de 2015 y 5 de junio de 2015, cómo la variabilidad espacial de esta variable se comporta en forma similar. Esto es simplemente un análisis visual. Podemos observar cómo transformado en Gita agrega más variabilidad a la humedad. Bueno, como conclusiones, podemos decir que la variabilidad espacial de la humedad está influenciada por la precipitación en el área de estudio. La función de las imágenes introduce variabilidad espacial a las imágenes originales de SMAP. PSA reduce el error en forma puntual con los datos en campo de CONAE. La variabilidad espacial introducida por PSA es comparable con los mapas de humedad provistos por el modelo BIP de la Universidad de Princeton. Por otro lado, el método transformado en Gita resulta valores similares, es decir, no mejora la humedad en forma puntual. Y la variabilidad introducida con transformado en Gita es comparable, pero aquí se presenta lo que les mencionaba recién, que introduce más textura en lo que se puede analizar con las imágenes provistas por el modelo BIP. Por último, para poder realizar un buen análisis necesitaríamos mayor variabilidad, mayor cantidad de puntos en el área de estudio para poder obtener un buen análisis de la variabilidad espacial de la humedad de suelo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿Preguntas? Buenas tardes. ¿Qué transformado en Gita, Usán y por qué la elección? Bueno, ese fue un largo trabajo porque la familia de Gita, Gita, Weble, Bichet, Simple, Coefle, bueno, nosotros para seleccionar, igual que el orden, 2, 4, 8, para seleccionar eso, buscamos minimizar el error en forma puntual. Esa es una gran limitación. Nosotros, para contrastar, siempre tenemos los datos de CONAE distribuidos, necesitaríamos, al lado tuviéramos una red que permite un análisis mucho más amplio de la humedad de suelo. Pero sí, se probaron. En este caso estamos usando la billeta de orden 2. Sí, creo que se escucha. Están totalmente descartados los datos provenientes de radares activos. En la materia, entiendo que hay un montón de investigación, modelos realizados, y en parte, digamos, me llevo una sorpresa al decir de que, ¿cómo pasa lo que tú expresaste al principio de la presentación de que estaban de preferencia los pasivos ante cualquier otro? Los pasivos están ampliamente mostrados la precisión ante la humedad. Porque la microondas activa, el radar, se ve, por la característica de la señal, se ve muy afectada por la vegetación. O sea, es una ecuación no lineal ante la presencia de vegetación. En cambio, la microondas pasivas, el comportamiento, al hacer la energía emitida por la superficie terrestre, se ve menos afectada por la vegetación. Pero te lo comento, la banda L, en teoría, penetra la vegetación. Mi tema de tesis es la fusión de microondas activas y pasivas para la obtención de humedad de suelo. Estoy camino, digamos, yo necesito, para poder validar el modelo que propongo, necesito, de alguna manera, bajar la resolución espacial de SMAP, que es una de las misiones, una de las, no quiero decir única, pero una misión que me probé, humedad de suelo para poder contrastar mi modelo. Por eso surge, en desarrollo de tesis, surge la necesidad de poder rescalar las imágenes de SMAP. ¿Otra pregunta? Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.